¡Hola, buenos amigos! Vamos a jugar No hay problema 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 Ellos van a ser los equipos El equipo de red Y el equipo izquierdo Y empecemos a jugar ¡Es lo bueno! ¡Es lo bueno! ¡Ya, ya! ¡ ohh, sí Empieza 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 Hola, Carmen ¡Ven, increíble! ¡Vamos! 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 ¡Ven. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven. ¡Ven, por el señor! 4, 5. Y 3. 4, 5. Vamos a empezar. Es final, ya vamos. Es 5. ¡Corre, María! ¡Corre, María! ¡Gracias por su colaboración!